Partido Popular a su revalorización, de los recortes salariales a la subida conocida más alta del salario mínimo interprofesional, del enfrentamiento visceral entre instituciones al ejercicio del diálogo, del manoseo de la Constitución a su defensa serena, hasta el punto de haber logrado que quienes querían asaltar los cielos se hayan convertido en excelentes telepredicadores de la Carta Magna. Este oscurantismo, del oscurantismo y la corrupción se ha pasado a la regeneración democrática, de cargar la crisis a los más débiles a incorporarlos al crecimiento de la economía, de las palabras de condolencia ante la violencia de género a la protección efectiva de las mujeres. Todo esto y muchos más hemos hecho en un pequeño espacio de tiempo, pero no nos conformamos, queremos hacer mucho más. Queremos un nuevo estatuto de los trabajadores, queremos una subida aún mayor del salario mínimo interprofesional, más reparto de la riqueza recuperando la negociación colectiva, más recursos para la sanidad y más recursos también para la educación. Garantizar la revalorización de las pensiones y su blindaje. Que los que más tienen paguen más impuestos. Que la lucha contra el fraude fiscal sea ejemplar. Que se erradique la pobreza infantil. Que ganemos el futuro a las amenazas del clima. Que las energías sean limpias, sean renovables y sean accesibles. Que la extrema derecha esté aislada. Que se respete y modernice el Estado autonómico. Que España refuerce el valor de la Unión Europea con nuevos derechos para su ciudadanía. Esta es la España que los socialistas queremos. Una España con un Gobierno que reparta y comparta. Que destile razón, fundamento, solidaridad. Que respete y que dialogue. Que dé la cara por los más desfavorecidos. Que se atreva con los poderosos. Que sea firme ante la adversidad. Que defienda hasta las últimas consecuencias los servicios públicos. Que no deje tirado a nadie. Que sea decente, que sea valiente y que sea cercano. Y este Gobierno ya existe. Es el Gobierno de Pedro Sánchez. Así que en esta campaña, que se acabará en unas pocas horas toca decidir. Toca decidir socialismo o derecha extrema. Derechas o derechos. Avance o retroceso. Que España se parezca a los siete años del Gobierno de Mariano Rajoy o a los diez meses del Gobierno de Pedro Sánchez. La derecha de las tres cabezas se presenta con un eslogan. El eslogan de Valor Seguro. Y seguro, desde luego, lo tienen muy claro. Lo dicen por su empeño en recortar y privatizar las pensiones. Porque quieren reducir el salario mínimo. Porque quieren reducir los derechos y conquistas de las mujeres. Lo de valor. Bueno, porque hace falta también tener mucho valor para rescatar del trastero Aznar. Y para abrazarse y contagiarse de la extrema derecha de Abascar. Así que hay que ser positivos. El futuro nos pertenece a todos y a todas. Y el voto es, sin duda, la mejor herramienta para construirlo con sentido colectivo. Desde el interés general, como queremos hacer los socialistas. Desde la moción de censura que envió al Partido Popular, por todos los problemas de corrupción que tenía a la oposición, solo han pasado diez meses. Diez meses bien trabajados, sin descanso, para ofrecer un rumbo transparente, decente, social, dialogante, feminista y europeísta. Un rumbo sacado adelante con un esfuerzo titánico, con 84 de 350 diputados, con un Senado en absoluta minoría y con innumerables zancadillas y bloqueos de los radicales de la derecha y también del nacionalismo. La expresión más contundente y desgarradora de la alianza entre independentistas y derecha extrema se dio con el rechazo a los presupuestos más sociales y de reparto de los últimos años. Ahí, desde luego, unos y otros no dudaron, no tuvieron reparos en votar juntos y provocar el adelanto electoral. Ahí unos y otros dejaron a un lado su odio y amor a la patria y también a la independencia para votar juntos y rechazar los presupuestos. Esta referencia respecto de dónde venimos y dónde estamos nos lleva a una conclusión. El domingo no basta con ganar. El domingo necesitamos una mayoría reforzada, suficiente, para formar un gobierno y gobernar sin acosos y bloqueos a la política social que la mayoría necesita. El domingo no te conformes con votarnos. Asegúrate que también las personas que te rodean votan al Partido Socialista. Asegúrate de que el gobierno que quieres salga de las urnas directamente. Está en tu mano, está en vuestra mano. Haz que pase y nada mejor para que nos cuente cómo van a hacer estos diez meses que pase lo que tiene que pasar dentro de unos días que es que siga gobernando Pedro Sánchez. Tenemos con nosotros a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Con ella os dejo. No sabéis la ilusión que me hace estar aquí, que me hace estar aquí con vosotros hoy. No lo sabéis, Isabel, no lo sabes porque no te lo he contado. Pero va a ser veinte años este verano que por primera vez tuve la ocasión de participar en un acto público de la socialdemocracia europea en este mismo hotel. Era en un contexto muy diferente y evidentemente yo no era más que una estudiante de principios de carrera con poco más de veinte años. Era en algo que hoy afortunadamente ha desaparecido y esperemos que no vuelva a necesitarse, que era la convención de la Asociación Europea por el Desarme Nuclear. Algo que había iniciado la Fundación Bertrand Russell y los británicos con Kay Coats a la cabeza y que cada dos años se reunía en un punto de de la geografía europea para impulsar el desmantelamiento de los misiles de alcance medio y que aquel año, en el año 1989, por generosidad del Partido Socialista de Euskadi, en aquel momento formando parte del gobierno de coalición presidido por Ardanza con un vice-lendacari, que era Ramón Jauregui, se comprometió a ayudar, a facilitar que se pudiera celebrar aquí en Vitoria. Y mi papel fue muy menor. Mi papel fue, yo en aquel momento era una socialdemócrata convencida, que no afiliada, pero militante del pacifismo, trabajando con Paca Sauquillo y aquí estuve. Y en aquella ocasión, con todos aquellos señores europeos, me dijeron, ¿por qué no vas allí? Y entonces ayudas a Jauregui y vas traduciendo y vas contando cosas. Y ¿sabéis una cosa? Lo hice fatal. Todavía me acuerdo de las carcajadas de Santes Mases, oyendo cómo traducía, cómo intervenía, como Jauregui, que estaba haciendo un discurso maravilloso de Europa y de la aventura conjunta y de la necesidad de una construcción pacífica, 1989, julio, por tanto, pocos meses antes de que cambiara el mundo y poco tiempo antes de que desapareciera aquella asociación, Vitoria representó mucho. Y, como os digo, representó para mí el inicio, la puesta de largo en este mismo hotel, todavía sin reformar, evidentemente, porque la reforma vino mucho después, una primera aproximación a lo que era la socialdemocracia europea de los mayores. Una socialdemocracia europea con valores pensando en el presente, pensando en el futuro, construyendo el futuro, como ha hecho siempre. Y, además, como en aquel momento yo era estudiante, pues me había apuntado a otra cosa también mítica que ocurre en Vitoria todos los años, que espero siga ocurriendo, que eran los cursos de Derecho Internacional Público de la Universidad del País Vasco, a pocos metros de aquí, donde también disfruté muchísimo y aprendí muchísimas cosas. Y donde el alcalde de entonces, el señor Cuerda, que no pertenece a nuestra familia, pero que en aquel momento representaba algo que sigue siendo una señal de identidad de Vitoria importantísima, y esperemos que lo siga siendo todavía con mayor ahínco, a partir del 26 de abril. Y es un compromiso desde lo local, desde una ciudad, desde una capital de tamaño medio, con un modelo de vida que integra a las personas dentro de los límites ambientales, que piensa en la prosperidad de cada cual, pero que no se olvida que vive en un mundo más amplio, interconectado, dependiente, solidario, en el que hay que pensar, en los de cerca y en los de lejos, en el corto, en el medio y en el largo plazo. Por tanto, aquello también significó para mí una primera aproximación a algo que todavía no tenía muy claro, y era la variable del componente ambiental en la construcción del bienestar, de la prosperidad, de la paz, de la estabilidad de los habitantes de cualquier municipio, con una mirada que va más allá de los términos municipales de los que estemos hablando. Y desde entonces han pasado un montón de cosas, muchísimas cosas, han pasado muchísimas cosas. Pero quizá por recuperar, por recoger las palabras con las que empezaba Cristina, la consolidación de la transición democrática, y mira por dónde, resulta que en el nombre de la cartera que me ha tocado liderar, la palabra transición también aparece. Han pasado tantas cosas que en esta primera ocasión que tengo de hablar, en un evento público ya de mayor que no de estudiante, ante la socialdemocracia de Álava, me parece que es de justicia recordar, compartir con emoción, también lo que ha pasado, y cómo el dolor de lo que ha pasado, desde Enrique Casas hasta Isaías Carrasco, pasando por Fernando Huesa, a pocos metros de aquí, por Fernando Mújica, por Juan Mari Jauregui, por Foilán Elospe y por tantos otros, que no siendo de nuestra propia familia, pero sí estando próximos, han sido constructores cotidianos, diarios, rutinarios, de una transición, de un mundo en paz, de una prosperidad conjunta, de un proyecto en común, a los que no solamente no podemos olvidar, sino que deben representar uno de los motivos más importantes por el que no debemos aceptar, ni lecciones, ni mentiras, de quien no toca. Y esta es quizás una de las señas de identidad más importantes, más enraizadas, de manera intuitiva, natural, sin ningún tipo de afectación, en ese Consejo de Ministros y Ministras, en los que yo tengo 16 colegas favoritos y una que, además de ser favorita, favoritísima es portavoz, que es Isabel. Es una seña de identidad que significa que es un gobierno comprometido con el pasado, entiende el pasado, dignifica el pasado, respeta el pasado, la historia. Entiende el esfuerzo que han aportado muchos de nuestros compañeros a lo largo de 140 años de historia, en momentos duros, en momentos fáciles, en momentos dulces, pero siempre pensando en cómo resolver, en cómo encarar las dificultades, sin traicionar los valores, sin traicionar los principios, sin traicionar a la gente. Que entiende el presente, no basta solamente con recordar y comprender el pasado. Entiende el presente, entiende lo que vivimos, entiende las preocupaciones que están en la cabeza de cada uno de nosotros, las dificultades de cada una de las personas con las que convivimos cada día, a veces cerca, a veces lejos. Y que es capaz de no quedarse en el pasado y en el presente, sino mirar al futuro. Con mirada clara, con mirada larga, con apertura de cabeza, con apertura de mente, para identificar, para intentar entender dónde pueden estar las grandes líneas de trabajo, los grandes desafíos que están por venir. Porque de eso va la transición, de eso ahí va la transición democrática, de eso va la transición democrática o la pregunta que nos debemos plantear todos el sábado, día de reflexión, el domingo cuando votemos y a partir de ahí en mayo, cada uno de los días en los que activamos nuestras capacidades como ciudadanos, como consumidores, como votantes, como vecinos. Pero de eso va también, en gran medida, lo que representa la transición ecológica. Entender el pasado, respetar y dignificar el pasado, entender el presente y ser honestos, francos, transparentes con respecto al futuro. Y ser honestos, francos y transparentes con respecto al futuro, como ha ocurrido en otras muchas ocasiones en la historia, no siempre es fácil. Porque muchas veces es más fácil escabullirse y decir, bueno, pues como esto suena un poco complicado, lo voy a aparcar un rato y ya vendrá alguien a resolver esta papeleta, porque seguro que molesto a alguien si digo que las cosas no pueden seguir como están, que tienen limitaciones. Pero esa no es una buena receta en ningún caso, porque eludir los problemas, esconderlos debajo de la alfombra, acaban generando problemas mayores de aquellos que podíamos haber identificado, anticipado, resuelto, acompañado, con mucha más antelación. Es algo que ha sido común a estos diez meses, ¿verdad, Isabel? Hemos estado pensando cuáles serán los ajustes que había que introducir en una política que se había olvidado de las personas, que había pretendido superar la crisis simplemente fijándose en la gran cifra macro y ofertando trabajadores a bajo coste, que se acababan convirtiendo en trabajadores pobres, o recortando donde estaba el mayor volumen fotomacro de los grandes capítulos de gasto del presupuesto, es decir, prestaciones sociales, o innovación, investigación, o servicios públicos. Pero son también las apuestas de presente y de futuro. Se olvidan de la gente, se olvidan del presente y se olvidan del futuro. Y reajustar todo aquello. Dedicarnos a la educación, dedicarnos a la investigación, dedicarnos a la innovación, dedicarnos a la inversión en las personas, al acompañamiento solidario de quien lo necesita y a quien se lo debemos por pasado, y de quien lo necesita porque sabemos que la transición, la transformación de un modelo económico con la profundidad que sabemos que va a tener lugar, necesita acompañamiento solidario y necesita compromiso de inversión para buscar alternativas a algo que hoy aparentemente empieza a estar en declive. Por tanto, ha sido, como decía ayer una compañera nuestra en un acto parecido a este en el que tuve ocasión de compartir un rato, no una carrera, ha sido un sprint diario. Cada día nos levantábamos por la mañana y teníamos que ir corriendo, pensando en cuantas cosas que entendíamos que eran súper urgentes por nuestro compromiso con la gente, por nuestra voluntad de cambiar las cosas, por nuestra voluntad de facilitar la recuperación de la confianza en la capacidad de las instituciones en conectar con las necesidades de las personas, en ir reajustando, reencontrando, reorientando un trasatlántico que había perdido el ritmo. Había perdido un rumbo orientándose a no se sabe muy bien dónde, a poner puertas al campo en gran medida, porque las problemas acaban saliendo cuando se deja la gente abandonada. Porque cuando la OCDE pone de manifiesto, una y otra vez, que las políticas de ajuste y de recuperación que se habían puesto en práctica por parte del gobierno de Mariano Rajoy, eran con diferencia las políticas sociales más regresivas del conjunto de la Unión Europea, y lo decía una y otra vez, no era por casualidad. Ha sido el único país de la Unión Europea en el que los grandes recortes, los grandes ajustes, se habían producido en las políticas de servicios públicos, en las políticas de solidaridad y acompañamiento y en las políticas que apostaban hacia el futuro, la innovación, la investigación, la educación. Ni sanidad, ni prestaciones sociales, ni todo aquello que entendemos puede paliar la dificultad de las personas en un momento particularmente crítico y donde, por tanto, más se espera la capacidad de actuación de una sociedad solidaria como la que debería ser cualquier sociedad moderna en la Europa en la que hoy vivimos. Así que no es de extrañar que vivamos con entusiasmo este sprint cada día, porque lo que hemos tenido ha sido una fantástica ocasión de recuperar esa voluntad, de reconstruir la confianza de las personas, en las instituciones. Pero no es de extrañar tampoco que los ecos del señor Jean-Marie Le Pen del Frente Nacional, cuando decía yo no seré presidente de la República, pero conseguiré que los términos del debate público sean los que yo quiero, hayan encontrado eco en nuestro país también. Y seguro que os suena, hemos tenido dos debates muy recientes donde, sin que esté presente el Jean-Marie Le Pen de turno, los términos del debate público, la capacidad de contar mentiras sin tiempo real para dar respuesta, flotaban en el ambiente. Y esto no vale, no es aceptable, no podemos aceptar que todo valga, que cualquier cosa que se pueda contar, repetida muchas veces, acabe generando la duda a la gente sobre si es verdad o no es verdad. Porque esto es insano. Porque esto es insano en el regate corto, pero es todavía más insano en el medio y en el largo plazo. Mina la confianza de la gente en la capacidad y la voluntad de las instituciones, de sus representantes, de un patrimonio que nos ha costado siglos construir y varias revoluciones, de preocuparse de organizar un sistema de toma de decisión en el que las personas nos sintamos representados, partícipes, tranquilos, viviendo con tranquilidad nuestra vida, preocupándonos de nuestras cosas, porque sabemos que en el conjunto de lo que nos une hay una serie de elementos inamovibles en el marco constitucional, en los principios generales o en los valores colectivos que van a estar siempre matizados aquí o allá, pero van a estar siempre como un tesoro en el que hay que confiar. Y esto son respuestas a nivel local, a nivel autonómico, a nivel nacional, a nivel europeo. Así que en un momento en que en pocas semanas vamos a votar en todo lo que se puede votar, bueno, vosotros en todo no vais a poder votar todavía, pero ya llegará, pero en casi todo. Este tipo de reflexiones sobre qué valores, qué principios, a qué prestamos atención, cómo podemos fortalecer una sociedad educada, no solamente con educación reglada, sino educada para poder discriminar, entender, interpretar y hacerse las preguntas que corresponde cuando se oye lo que se oiga en relación con cualquier tema. Y a veces los que nos dedicamos al medioambiente tenemos la impresión de que de lo nuestro muy educados todavía no estamos del todo, ¿no? Hay todavía mucha más emoción que entendimiento. Es fundamental generar confianza, ser honestos a la hora de ofrecer transparencia con respecto a los desafíos, las dificultades, los objetivos, ser comprometidos y ser serios a la hora de ofertar alternativas para que el debate público, para que el conjunto de la sociedad y de los afectados resuelva cuál es la combinación de medidas que nos permiten superar esas dificultades, esa diferencia entre aquellos que siendo honestos proponen alternativas y siendo comprometidos se arremangan y trabajan sobre esas alternativas para maximizar oportunidades, minimizar costes y ser solidarios. Es clave, fundamental, creo que es una característica fundamental de cualquier sociedad moderna que se precie de serlo. Si no, volveremos a ejemplos, no voy a poner ejemplos de país, pero volveremos a ejemplos de sociedades de países con un nivel de desarrollo, con un nivel de violencia, con un nivel de desarraigo mucho mayor del que tenemos aquí y que tanto, tanto, tanto esfuerzo, 40 años, nos ha costado construir. Y en todo ese contexto pues me han tocado una serie de cosas muy interesantes y muy bonitas. Básicamente, con la ayuda de mi colega que tiene doble mérito, no solamente se dedica a la educación sino que es portavoz. Eso es palabras mayores. Porque uno tiene que ser portavoz cuando es portavoz de gobierno de todo, de cualquier cosa. Le caen cualquier cosa. Desde que es lo que pasó con el señor Torra antes de ayer que suele ser pregunta redundante hasta que pasa hacíamos la broma con los animales exóticos y especies invasoras. Le caen cualquier cosa. Y todo lo tiene que explicar, cosa que no es sencilla y lo tiene que explicar de modo que lo entienda todo el mundo, cosa que tampoco es un poco sencilla como estoy diciendo porque no todos tenemos las mismas habilidades ni el mismo nivel de educación en tantos temas tan variados. Pero sí sabemos que es la principal inversión que podemos dejar a nuestros hijos y por tanto la principal inversión que podemos facilitar a una sociedad, una sociedad educada sobre valores, sobre principios y con capacidad de discernimiento. pero no me voy a dedicar a contar partes de la agenda que son fundamentales que incorporaba Pedro Sánchez en su segunda ronda de presentación a la Secretaría General en enero de 2017 como las señas de identidad que le parecía fundamental identificar en el partido sino que me voy a dedicar a la transición ecológica. Decía que forma parte de esas señas de identidad que Pedro Sánchez presentaba como fundamentales la identidad del Partido Socialista Obrero Español en enero de 2017 donde en dos hermanas tuvo a bien decir algo que a la gente le pasó desapercibido y yo como en esto hago de portavoz como si fuera Isabel lo repito una y otra vez. Y decía yo quiero un partido que tenga memoria y sea solidario con sus mayores un partido feminista que promueva la igualdad real la igualdad de oportunidades un partido ecologista porque es el vector de modernización de la economía es un vector fundamental de equidad social y que sea el partido favorito de los jóvenes. Paso desapercibilísimo nadie se dio cuenta de aquello hasta que de repente forma un gobierno en el que algunos nos conocíamos entre nosotros otros no nos conocíamos pero un gobierno que representa de una manera extraordinariamente compacta solidaria esa visión poliédrica de lo que supone transformar la realidad siguiendo esas premisas esos valores pensando en la gente respetando el pasado dignificando el pasado entendiendo el presente y ofreciendo señas claras de que entendemos los desafíos las oportunidades las dificultades las apuestas de futuro y esto es a lo que nos hemos dedicado. Una transición ecológica que nos ha obligado a centrarnos en aquello que en la primera cartilla saltaba con más fuerza a la vista como retrasos que habían quedado en el cajón deliberadamente retrasos que habían quedado en el cajón deliberadamente porque a pesar de haber firmado los objetivos de desarrollo sostenible en septiembre de 2015 y la agenda 2030 un montón de compromisos europeos en materia de transición energética en materia de clima a pesar de saber que el mundo en el que nos estábamos moviendo era un mundo diferente completamente distinto donde las cosas pasaban muy deprisa donde el mundo ya no se centraba solamente en lo que querían los europeos marcando oferta demanda mercado precio sino que había un montón más de personas en el mundo que se habían integrado a una realidad diferente desde ese año 89 desde mucho antes pero desde ese año 89 y más allá y por tanto esa interdependencia esa globalidad nos obligaba a pensar de otra manera y solamente la prosperidad compartida el discutir los asuntos de una agenda global compleja con un compromiso de soluciones globales complejas pero es más fácil si lo hacemos todos y de manera anticipada de forma cooperativa que si nos quedamos en nuestro rinconcito ya sea Washington ya sea Brasilia o ya sea la Moncloa es más fácil hacerlo si lo anticipamos y lo pensamos bien bueno pues en la parte de energía que tiende a generar enormes quebraderos de cabeza a quien le toca lidiarlo había debajo de las alfombras unas cuantas cosas complicadas algunas las sentís más próximas otras están a media distancia todas son fundamentales y en muchas de ellas esta es una tierra en la que está mucho mejor posicionada que otras muchas había cosas absurdas como empeñarse en no dejar que los ciudadanos participaran en la generación eléctrica a partir de tecnologías disponibles abaratadas sencillas como son las tecnologías solares la fotovoltaica con una cierta capacidad de a pequeña escala trabajarlo en casa el famoso autoconsumo o el famoso impuesto al sol había cosas un poquito más complicadas pero que eran obvias en el año 2010 el presidente Zapatero había logrado que a nivel europeo se aceptara el poder acompañar solidariamente el cierre de la minería del carbón hasta el año 2018 pero todo el mundo sabía que a 31 de diciembre de 2018 o se devolvían todas las ayudas o había que cerrar las minas bueno pues ahí teníamos a 2.000 personas dadas de altas en el régimen especial de la minería que en junio de 2018 no sabían que iba a pasar con ellas a 31 de diciembre de 2018 había todavía dentro del carbón una regla parecida a nivel europeo con respecto a las centrales térmicas de carbón para el año 2020 o se acometían grandes inversiones para que pudieran seguir funcionando cumpliendo unos parámetros que las dejaba fuera de mercado de hecho estaban fuera de mercado llevamos 10 días sin un solo kilovatio de carbón entrando en el mercado eléctrico están abiertas no cerró ninguna simplemente no tiene sentido económico generar esa electricidad a partir de carbón pero claro el problema es que esas plantas esas centrales están repartidas por el territorio de tal modo que son la referencia industrial la referencia laboral la referencia económica para comarcas enteras en las que o se acompaña de una estrategia que permita buscar construir alternativas y es mejor con más tiempo que con menos tiempo o de nuevo se condena a la gente a vivir con una mano delante y otra mano detrás y buscarse la vida a partir del momento en que se cumple la fecha límite de la Unión Europea y esto no es fácil porque a nadie le gusta que venga otro a decirle oiga es que le quedan 18 meses y hay que pensar una alternativa pero es que es peor no decirlo o es peor no comprometerse o es peor no buscar alternativas hubiera sido mejor empezar hace 8 años pero más vale empezar ahora que no que llegue el día en que suene la campanada y aquello deje de funcionar había más cosas todavía en el ámbito de la energía había una experiencia muy próxima que ha resultado una referencia icónica de la que tenemos que extraer muchas lecciones como responsables públicos pero de la que han extraído ya muchas lecciones los principalmente afectados los vecinos y trabajadores y muchas lecciones las empresas que a veces han jugado con frivolidad ahora sí ahora no como es que ocurre con las centrales nucleares próximas al cumplimiento de los 40 años de su vida de diseño hemos visto lo que pasó en Garoña ahora sí ahora no ahora retiro ahora pongo y claro te vienen las empresas eléctricas y te dicen bueno es verdad yo tonteé con esto sí con esto no pero sé que esto no se puede reproducir porque me genera inestabilidad descrédito dificultad es mejor pensar cómo se puede organizar esto de otra manera anticipando preparando cómo se puede gestionar desde el punto de vista empresarial evidentemente desde el punto de vista de la responsabilidad pública y desde el punto de vista de la responsabilidad social es importante pensar cómo se puede gestionar para que la gente pueda tener alternativas en tiempo real para cuando dentro de X años se materialicen esas necesidades de cierre de esas centrales y esta es una primera parte pero hablando de educación y de analfabetismo o de contar mentiras o de irresponsabilidades yo estoy sumamente impresionada con algunas de las que oímos a propósito de la energía que todo parece muy técnico muy complicado y entonces la culpa de que las cosas fueran muy caras era de los pobres que habían invertido en fotovoltaica y por tanto había que dejarles en la calle pero es que ahora nos está pasando lo mismo yo ayer oí al señor Pablo Casado en el debate volver a decir eso de y ha subido la luz perdón la única manera de tener precios estables predecibles ciertos y razonablemente bajos de la electricidad es un sistema extraordinariamente eficiente renovable 100% y que permita la electrificación de otros usos finales y usted frenó aquello pero es que da la casualidad da la casualidad de que necesitamos pensar en la etapa de transición como acompañar precios potencialmente altos para algunos pero es que además resulta que gracias precisamente a la energía eólica que ha estado funcionando estos días mañana España tendrá el precio más barato de electricidad del conjunto de la Unión Europea y hoy se ha movido entre los cinco más bajos es decir son apuestas de medio y largo plazo que no se pueden frenar que hay que construir y que por el camino hay que acompañar pensando en todos esos rangos intermedios de que ocurre al principio con los trabajadores con los consumidores con la capacidad de preparación para abordar cuestiones tan fundamentales tan importantes tan relevantes en este país como son las relativas a la pobreza energética pobreza energética que se enraiza en nuestras casas pobreza energética que se enraiza entre nuestros vecinos gente que tiene que dedicar un porcentaje muy superior de los ingresos familiares a cubrir sus necesidades básicas de confort térmico o de electricidad y que no basta solamente que fue aquello que pudimos hacer en los meses en los que hemos estado con mantener o ampliar bonos coberturas temporales hay que atacar el problema de raíz hay que permitir un mejor aislamiento una mayor capacidad de encontrar otras fórmulas que combinen bien con autoconsumo una reforma del sistema eléctrico que lo permita hay que marcar sus objetivos para que eso ocurra y damos otro salto otra gran irresponsabilidad que me llegan los ecos que aquí se repite con bastante frecuencia resulta que el 12% del empleo de España está asociado a la industria del automóvil en el conjunto de su cadena de valor y representa el 13% del Producto Interior Bruto y eso aquí lo conocéis bien porque tenéis aquí al lado la icónica Vito que fabrica Mercedes la planta de Mercedes resulta que las casas matrices tienen sus centros de decisión fuera de España resulta que el 65% de la producción de automóviles en España se destina a la exportación que si no me equivoco aquí alcanza el 90% es decir que los centros de decisión con respecto a qué cadena industriales a qué tipo de coche se fabrica en las plantas de todo el mundo no está en España está en Polsburgo o está en Lyon o está en París o está en Detroit pero no está en España y que el 65% de los clientes con carácter general y el 90% de los clientes finales en el caso de Mercedes no son españoles ni viven en España están fuera y que desde el año 2015 consagrado oficialmente en la prensa ahora hace dos años en abril de 2017 se está produciendo un cambio importantísimo en la regulación y en las demandas de los consumidores después del dieselgate la gente se plantea otro tipo de cosas después de entender cómo afecta la salud después de entender qué contaminantes orgánicos perdón qué compuestos orgánicos volátiles qué contaminantes locales pueden generar afectando a la salud después de saber que hay otras alternativas después de pensar que hay una responsabilidad y unas obligaciones de calidad del aire que cumplir y de las que responder hay ciudades hay países que empiezan a imponer limitaciones regulaciones mucho más restrictivas de las que por cierto aquí todavía no hemos llegado a materializar copiando literalmente nuestra propuesta de lo que propone la propia Unión Europea con mucha neutralidad con mucho cuidado pero en otros sitios sí lo han hecho lo han integrado y no solamente lo han hecho y lo han integrado sino que al final es imposible controlar el factor humano cómo la gente va evolucionando en la ponderación de sus valoraciones de sus prioridades de su combinación de elementos a la hora de tomar la decisión si se quiere mover de una manera o de otra o si en el supuesto de tener que comprar un coche prefiere un coche u otro claro todo esto es muy complicado porque esto lo que significa es que desde 2015 sabemos que hay una tendencia global a un cambio importantísimo en los patrones de movilidad los datos constatan mes tras mes año tras año que eso representa un cambio importantísimo en las tendencias de compra que además hay tecnologías alternativas que se están produciendo en otros sitios y que las casas matrices están empezando a tomar decisiones sobre donde invierten en nuevas líneas de producción pensando en cuál es la industria de componentes que hay detrás que me lo hace más fácil cuáles son los sitios donde los trabajadores están más cualificados para poder incorporar esas nuevas líneas de producción donde hay mercados de proximidad para el nuevo tipo de vehículos que me permita que haya una salida fácil para una primera parte de la producción y de esa manera irá compasando la transformación de mi industria bueno pues si esa es una tendencia global y este es un sector económico y una parte tan importante del mercado laboral como lo que es la primera cuestión que cualquier gobierno responsable debe subrayar una y otra vez es que no puede ocurrir como ocurrió con la minería del carbón hay tiempo para anticipar para acompañar para asegurarnos que el conjunto de la cadena industrial y de servicios posteriores se acompasa a ese proceso de cambio y que estamos preparados para seguir representando ese porcentaje del PIB y ese porcentaje de empleo porque es una gran oportunidad de modernización que no podemos dejar escapar y si eso es así de nuevo hay que ser uno honestos dos identificar dónde están los cuellos de botella las dificultades las oportunidades los desafíos trabajar arremangadamente para eso poderlo aplicar y no vale ni vociferar ni negar la realidad ni buscar archivos expiatorios hay que trabajar con tiempo con seriedad y con responsabilidad así que cuando alguien empieza a decir que todos los males de su patria esto sonará también aquí todos los males de su patria son culpa de este hombre vamos a ver si la educación la capacidad de entendimiento colectivo nos permite empezar a plantear los signos de interrogación que toca lo que no significa que sea todo sencillo pero lo que no valen son respuestas demagógicas ni binarias ni buscar archivos expiatorios para problemas que son más complicados y que cuentan con el compromiso total del gobierno porque entiende que es una prioridad el que toda la cadena de producción incluida toda la industria de componentes que hay mucho más mucho más relevante y que es mucho más relevante en el proceso de toma de decisión finales de las casas matrices que están fueras estén bien preparados para cuando este tipo de cambios se puedan llegar a materializar y esto es solo parte de la historia porque representa muy bien cuáles son los otros grandes desafíos de transformación económica industrial social que tenemos por delante en parte tiene que ver con esa gran alegría que nos da pensar en términos de innovación tecnológica en parte tiene que ver con esa gran dificultad pero ese gran compromiso que tiene también el pensar en que no solamente caben los milagros tecnológicos confiar en que todo me lo resolverá la ciencia la tecnología o que me basta con que la foto macro sirva no hay que entender bien cuáles son las manifestaciones de renta, riqueza cuáles son los desafíos de redistribución cuáles son los desafíos de equidad que hay que ir actualizando en el tiempo y este claramente es uno de ellos las leyes de la física de la química nos muestran que hay límites ambientales lo que supone que si los tengo que integrar en las leyes de la economía necesariamente lo tengo que integrar en las leyes de la equidad social y de la convivencia entre mis ciudadanos entre mis convecinos y eso está por hacer eso se está haciendo pero hay otra serie de desafíos que están pendientes que tampoco podemos obviar y voy a pasar muy por encima solamente aquí en esta parte me invitas pues claro yo cuento muchas cosas la industria es un ejemplo y es significado esta porque me parece particularmente emblemática en una tierra como esta pero aquí sabéis muy bien también que el apego a la tierra que la voluntad de quedarse a vivir donde uno es de donde uno es necesita el que la gente sienta un reconocimiento una dignidad una capacidad de acceso a servicios públicos a servicios de educación servicios sanitarios conexión digital que ponen de manifiesto hasta qué punto hay debates pendientes que no hemos sido capaces de abordar con seriedad ya no basta esa división también binaria y muy simplista de mundo urbano mundo rural y el que se queda en el mundo rural será porque no ha tenido otras oportunidades u otras opciones no perdón hay un reconocimiento pendiente de la contribución del mundo rural al bienestar colectivo y hay una continuidad entre mundo urbano y mundo rural que necesita una inversión notable y un reconocimiento como decía antes importante de qué es lo que ocurre qué servicios ambientales se prestan qué custodia el territorio real y de esto en el País Vasco sabéis mucho más que en otros muchos sitios por tanto necesitamos también para entender cómo poder hacerlo mejor en otros muchos sitios y puede haber herramientas muy interesantes porque es verdad que las energías renovables nos ofrecen muchas alternativas concretas locales con tecnologías mucho más accesibles en precio con capacidad de aprovechamiento de biomasa de sol de eólica pero es verdad que también la reforma a la actualización de la política agraria común o las demandas de productos de calidad o la inversión en infraestructuras tiene que pensarse de otro modo y hay oportunidad para ser pensada de otro modo y qué decir del agua y de las costas y con esto ya acabo porque no voy a decir nada porque es otra de los asuntos maravillosos que tenemos entre manos y que a veces nos obliga a sonrojarnos el agua por definición un bien escaso un bien ambiental un bien fundamental para el desarrollo para el progreso de las personas de la industria de la economía y por tanto si es bien precioso ambiental escaso y encima con nuevas dificultades asociadas al cambio climático o a otro tipo de actividades que hasta ahora no han prestado particular atención a esa sensibilidad requieren aprovechar todos aquellos instrumentos que nos permitan eficiencia depuración reutilización integración en una planificación diferente y todavía tenemos demasiadas emociones más que racionalidad cuando pensamos en el agua en la gobernanza del agua en la gestión del agua en el uso en el coste en el beneficio del agua tanta emoción que de fin de fiesta nos han llegado al ministerio 20 sentencias del tribunal supremo a propósito de planes hidrológicos del pasado de falta de definición de caudales ecológicos de falta de recuperación de costes es decir un entretenimiento para que le toque gestionar este asunto después confiemos en que nos toque a nosotros pero para quien le toque gestionar este asunto después hay un sinfín de oportunidades de un mundo que está por venir de un mundo que necesariamente requiere exige una prosperidad un modelo de desarrollo diferente donde la variable ambiental surge queramos o no queramos y pensado hablado diagnosticado apropiado construido entre todos y de manera solidaria no solamente con quien lo puede pasar mal a medio plazo sino con quien lo pasa mal en la etapa de transformación las cosas serán más fáciles y en ese conjunto de actividades pues a mí me toca una parte pero necesito una educación ambiental necesito una fiscalía ambiental necesito infraestructuras ambientales es trabajo en equipo como todo así que el lema de hoy es estamos muy cerca pero quedan dos días para seguir pensando seguir pensando y que el muy cerca se materialice estamos sin ello muchísimas gracias a todos queridos amigos y amigas pues he traído alguna hoja pero no las voy a seguir o sea que siempre da un poco parecido después de esta maravillosa conferencia que nos acaba de dar nuestra colega Teresa Rivera que es un lujo porque es un lujo compartir con ella gabinete quiero deciros algunas cosas esta mañana he tenido la oportunidad de de debatir con Maroto con Maroto Maroto Javier Maroto Maroto tiene dos obsesiones dos solo dos es decir el país en realidad solo pasa por dos obsesiones de Maroto la primera obsesión de Maroto es que va a haber trabajadores de Mercedes que se van a quedar fuera por el diésel porque los socialistas hemos dicho que hay un impuesto al diésel y la segunda obsesión de Maroto es que en las ayudas que se están dando con la RGI en Álava pues hay trampas esas son las obsesiones de Maroto y con eso quieren que el mundo funcione con eso quieren terminar una vez de que se resuelvan estos dos problemas con todos los problemas del mundo mundial así que imaginaros queridos amigos y amigas tras todo lo que nos ha contado Teresa Rivera como podemos arreglar el futuro resolviendo los dos problemas de Maroto que son dos dos no he dicho tres solo han sido dos la primera reflexión que quiero haceros es que efectivamente lo que ha dicho Teresa es auténtico parece mentira pero es auténtico cuando nosotros llegamos al gobierno aquello era un erial os lo he dicho alguna vez pero no lo digo por decir ella ha presentado una cara de la pirámide y desde luego en todas ocurría lo mismo mirabas y decías pero si no hay nada mirabas en los cajones y no había nada no había proyecto alguno no había absolutamente ningún abordaje de ningún conflicto o problema o cuestión que solucionar o dar futuro a nada alguna vez os he dicho bueno todo estaba sin tocar desde hacía siete años ni el Consejo General de Formación Profesional se había reunido un consejo que es obligatorio que está en las comunidades autónomas pero es que no creen en el autogobierno pero seguimos con los problemas de Maroto Maroto dice como vais a poner como vais a poner un impuesto en el diésel pues entonces va a haber gente que se tenga que marchar esto es absurdo esto es falso de toda falsedad hasta la propia Mercedes y lo sé de buena tinta creedme se ha mostrado sorprendida se ha quedado sorprendida por las declaraciones de Maroto absolutamente sorprendida porque entre otras razones ya la Mercedes tiene un buen pedido de furgonetas eléctricas de Vito y otro pedido de otra plataforma que las va a repartir porque esas furgonetas van a repartir mercancías por Alemania por Düsseldorf en concreto y por tanto no hay ningún despido del personal y es más Maroto confunde lo que es la crisis del diésel que empezó en Europa en el 2012 que después ocurrió el Dieselgate que ha seguido 13 14 15 16 17 ¿quién gobernaba cuando aquello? en esa crisis del diésel con una cosa que él llama el impuesto que queréis poner que queréis poner bien pues esa es una de las obsesiones de Maroto absolutamente falsas porque nuestro gran enemigo en este momento y ayer lo visteis en un panorama en un debate absolutamente bronco que tuvo una gran virtualidad que fue la de exponer cómo están las derechas cómo están actuando y cómo trabajan las derechas en política y que hemos venido soportando el gobierno del presidente Sánchez durante estos ocho nueve meses en el Congreso y en el Senado así nos han venido tratando todos los días que teníamos sesión entrar en el Senado era mucho peor que entrar en el circo romano siendo nosotros los cristianos obviamente porque claro uno puede entrar en el circo romano pero hombre con un poco de aquel pero nosotros siendo los cristianos el gobierno era los cristianos y entrábamos a un verdadero circo romano no les importaba lo que nosotros respondiéramos no les importaba nada la información que pudiéramos dar de lo que se estaba haciendo en el gobierno lo único que les importaba era insultar en la pregunta una vez cometido una vez ya abordado y resuelto ese tema la respuesta sobraba ampliamente bueno pues esa es una de las obsesiones que tiene Maroto casado etcétera es decir pretenden ganar mintiendo pero mintiendo con una toxicidad casi infantil porque claro yo el otro día le dije bueno es que esto solo los incautos las personas menos informadas pueden llegar a creer pues vamos con lo siguiente vamos con las ayudas sociales porque ahora Maroto lo que ha hecho ha sido pretender erigirse en Adalid del control de las ayudas sociales que por si no lo sabéis pero yo me he enterado bien y me he informado porque mi tarea es álava mi tarea es álava porque uno no elige donde nace le nacen verdad pero donde sí elige es donde trabaja y la mayor cantidad de horas de mi trabajo político ha estado en este territorio trabajando por los alaveses y las alavesas y ahí ahí le superó ahí le superamos a Maroto ahí le superamos a Maroto pero ahora está muy encandilado con las ayudas sociales porque dice que hay una trampa horrible tremenda trampa hay una trampa tremenda en lo que todas las informaciones nos dicen que es un 0,2 técnico y ha dicho nadie me puede contestar a esto los que estáis en el gobierno vasco socialistas y nacionalistas nos ha dicho tanto al del PNV al representante del PNV como a mí misma no me podéis contestar hemos dicho claro porque no tiene respuesta como te vamos a responder entonces el 0,2 le preocupa y le preocupa cuando se ha puesto de canto absolutamente con todas las mordidas de la Gürtel eso es lo que les preocupa y claro pero ¿por qué les preocupa tanto 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 que haya un 0,2 para dar ayudas a los pobres de entre los pobres y sin embargo siguen los más privilegiados porque fijaros lo que han hecho en Andalucía en Andalucía es un buen espejo Andalucía por lo que han hecho con la carga fiscal ya ha dicho Casado que iba a recortar 16.000 millones de euros una cuestión que ya han cambiado os lo digo porque os lo vais a encontrar es decir después de dos debates en los que Casado en el primer debate lo aceptó y dijo que el mejor dinero era el que estaba en el bolsillo de los contribuyentes claro en el bolsillo de los contribuyentes que lo tengan ya me diréis que joven que no cobra el salario mínimo que cobra el salario mínimo interprofesional cuánto dinero tiene en el bolsillo pues bien hoy ya han negado que hayan dicho que 16.000 millones vayan a recortar ellos tengan la intención de recortar en el tema fiscal pero fijaros lo que han lo que hacen en Andalucía en Andalucía han hecho lo siguiente han retirado el impuesto de sucesiones a aquellos que lo tienen que pagar que son los demás de un millón y del IRPF han retirado medio punto aquellos que cobran hasta 20.000 euros al año medio punto o sea les han dejado 100 euros para su bolsillo oiga 100 euros para su bolsillo pero pero que han hecho con aquellos que cobran que tienen unos ingresos de 120.000 euros o más al año ah no a esos les han bajado tres puntos o sea les han dado para su bolsillo 3.600 euros y a la clase media que han hecho nada de nada nada de nada por tanto al que más necesidad tiene le dan 100 euros que no se queje al que menos necesidad tiene le aportan 3.600 euros y a la clase media una clase media que ya ha venido siendo bastante castigada por todos los recortes de la crisis y de la no crisis porque os recuerdo que crisis hubo unos años pero en los dos tres últimos años hemos estado creciendo lo que ocurre es que no se ha redistribuido y por tanto a esa clase media nada pero además claro como no hay recursos como no hay recursos suficientes económicos porque ya han retirado las cotizaciones las han reducido pues oiga un estado de bienestar social mínimo mínimo y el estado de bienestar social tiene que estar perfectamente enraizado en una sociedad perfectamente consolidado porque el estado de bienestar social que necesitamos todos y es el que tienen precisamente los países más avanzados los países más desarrollados son el otro soporte para aquellas personas que son más vulnerables pues bien han recortado en educación en educación retiraron 30.000 profesores del sistema de I más D para qué vamos a decir un 25% fue fuera en I más D por eso tenemos unas cifras en I más D que son del 1, algo frente al 2 del 1, algo del 1,2 no sé si llega frente al 2,05 que es la media europea no vamos a hablar de los países desarrollados que tienen más de un 3 pero entonces han ido retirando justamente de aquello que es el futuro y el que se come las semillas del futuro bueno es que eso no lo hacen ni las tribus más remotas en épocas de hambruna nadie ha llegado a comerse las semillas de su futuro porque negar recursos a la educación es negar recursos al futuro es negar la solidaridad intergeneracional y es impedir que precisamente el sustrato de lo que significa el desarrollo y el desarrollo económico que es el conocimiento el tratar de que verdaderamente todas las ciudadanas y ciudadanos tengan mayor cantidad y calidad de educación para tener salarios más dignos para tener una vida más humana el hacer eso es completamente propio de un país subdesarrollado y eso es lo que ha hecho la derecha eso es entonces nuestro modelo es totalmente alternativo son dos modelos es que hoy me han preguntado a ver por qué no nos poníamos de acuerdo eso ha sido antes del debate claro por qué no se podía poner de acuerdo el Partido Popular con el Partido Socialista porque ambos constitucionalistas oiga nuestros es que nuestros planteamientos son absolutamente alternativos son contrarios son absolutamente contrarios pero en todo nuestro modelo es un modelo de crecimiento económico para la redistribución y por qué pues porque cuando la economía crece impulsada precisamente por ese conocimiento que hemos comentado un conocimiento donde verdaderamente la sostenibilidad como dice la ministra Rivera tiene que ser elemento fundante y por eso lo hemos puesto como principio rector en la nueva legislación cuando la economía crece hay que redistribuirla por eso aumentamos el salario mínimo interprofesional por eso aumentamos las pensiones por eso queremos que las pensiones estén reactivadas revitalizadas con el IPC y blindadas además constitucionalmente por qué porque esa redistribución activa de nuevo la demanda y al activar la demanda vuelve a regenerarse la economía este es nuestro modelo de redistribución y es completamente antídoto el antídoto a lo que ellos piensan y a lo que ellos hacen que es que crezca es decir nosotros estamos ahora mismo España que es un gran país está en una coyuntura económica favorable muy favorable el año pasado por eso mienten otra vez el año pasado la economía española creció un 2,6 y este año y con previsiones prudentes crecerá un 2,2 y eso lo dicen los organismos nacionales e internacionales el déficit del año 2018 fue un 2,48 no desde el 3,1 no lo que ellos dicen y eso también lo dice en los organismos internacionales por tanto estamos reduciendo deuda estamos reduciendo déficit y estamos creciendo sin burbujas inmobiliarias desde luego sin burbujas inmobiliarias y sin inflación por tanto nuestras cuentas casan y casan con mejores empleos y casan con mejores salarios porque queremos que todo el mundo viva dignamente ese es nuestro modelo y si hablamos del autogobierno del autogobierno la discrepancia es máxima están volviendo a una recentralización pero claramente en todo en todo hubo una moción que ahora negarán en el Senado para que no se transfirieran las competencias a Euskadi nosotros hemos creído y creemos desde siempre en el Estatuto de Guernica desde siempre desde siempre y lo hemos defendido incluso antes de 1978 hemos creído en el Estatuto de Guernica incluso cuando el gobierno de Ibarreche solía decir que el Estatuto estaba muerto y hemos creído en las transferencias por tanto no es una cuestión puramente arbitraria coyuntural porque ahora interesa no, no en absoluto es una cuestión de convicciones nosotros creemos en un autogobierno creemos en una España constitucional de Estado de las Autonomías en la que las autonomías tienen autonomía política no son delegaciones de gobierno no es que el gobierno legisla y las comunidades autónomas ejecutan no tienen autonomía política artículo 2 de la Constitución y título octavo de la Constitución y artículo 3 con la variedad lingüística y la diversidad lingüística y la obligación de la protección del patrimonio lingüístico pero además de eso queremos y creemos que el Estado de las Autonomías ha sido un modelo de éxito y queremos que además avance evaluar ese Estado de las Autonomías para reforzar para arreglar para mejorar para hacerlo contemporáneo y establecer con toda claridad cuáles son las competencias del Estado y cuáles las que no son del Estado con toda claridad corresponden a las comunidades autónomas por tanto nuestros modelos no pueden ser más antagónicos ellos están allí y nosotros en el otro lado pero esto incluso permitiría un diálogo esto incluso permitiría hablar y hacer prosperar al país incluso en esa alternancia política obviamente no jamás podríamos llegar a pactar pero sí a acordar lo que ocurre es que no se puede y no se puede porque la herramienta que está utilizando la derecha es la mentira constantemente la provocación y la mentira y la siguiente herramienta que está utilizando la derecha es juntarse a la ultraderecha una ultraderecha absolutamente montaraz una ultraderecha que ayer mientras los dos estaban debatiendo los dos que se están repartiendo los puestos antes de que haya un día 28 de abril como dos gallos no sabemos en el corral Rivera y Casado Casado y Rivera y diciendo de que iban a ser ministros uno del otro del otro del uno donde estaba Vox Vox estaba en la plaza de toros diciendo que tenía que acabar con los 40 años pero no con los de Franco no tenía que acabar con los 40 años de partidos políticos de libertades esa ultraderecha que nos lleva al peor de nuestros pasados es sumamente peligrosa y esa ultraderecha es la que ha sido vomitada de las fuerzas conservadoras y liberales que son que lo son legítimamente en Europa y esa ultraderecha le da miedo a Macron y Macron dice a Rivera no me gustas como sigas por ahí no somos amigos eso le dice por tanto por tanto queridas amigas y amigos que no nos confundan los problemas de Maroto son problemas que se resuelven en otro lado no voy a decir donde pero se resuelven en otro lado porque son tan simples que se resuelven en otro sitio con toda seguridad lo nuestro es mejorar la vida de las personas ese es el nuestro y hacer futuro porque no hemos venido a este mundo para tener miedo del futuro sino para darle forma así que como decimos y para eso somos fuertes y agarridos y nos hemos enfrentado a carros y a carretas nos hemos enfrentado al franquismo y al terrorismo y ahora nos enfrentamos a estos que nos tocan y que tienen dos pequeños problemas dos pequeños problemas que se lo resuelven incluso en la etapa de primaria así que nada más y muchas gracias aplausos